El mundo llora la tragedia de Chapecoense, en las redes sociales llueven los mensajes de solidaridad. Atlético Nacional en su cuenta oficial de Twitter cambió los colores por el negro y mencionó en el hashtag estamos con Chapecoense. El goleador Miguel Ángel Borja expresó, mis pensamientos están con todas las familias de los pasajeros y la tripulación, mi Dios los tenga en su gloria. Luis Fernando Muriel desde Italia. Fortaleza a toda la familia Chapecoense real. Ronaldinho Gaucho escribió en su cuenta. Fuerza para los familiares y amigos de todas las personas que estaban en el avión, que Dios nos fortalezca en este momento de luto, fuerza Chape. Romario. Consternado con esta tragedia, mi solidaridad con los amigos, familiares, jugadores, periodistas, cuerpo técnico y tripulación, fuerza Chape. Caca. Mis oraciones por esta tragedia, pido a Dios que reconforte a los familiares, amigos y unidos mi más profundo sentimiento. El chileno Jorge Valdivia. Abrazo sincero como el de un amigo, un padre, un hijo, eso fue Cayo Junior para mí, gracias por haberme ayudado cuando estuvimos juntos. La FIFA expresó, los pensamientos de la FIFA están con las víctimas, sus familias, seguidores de Chapecoense y medios de comunicación en Brasil en este trágico día. Fuerza Chape. Sergio El Cunagüero. Conmovido y triste por la tragedia de Chapecoense real, mis condolencias y apoyo para el club, familias y amigos, fuerza Chape.